¡Va a existir una explosión! ¡Mueve el hoyo! ¡Mueve el hoyo! ¡Mueve el hoyo! ¡Tres, tres, uno! Un cuarto explosivo encontrado en la parte externa, no justamente en la parte externa del centro médico del tipo Celas Palma, sino justo en la parte frontal. Resumiblemente se trata de una extorsión, por razones de sigilo investigativo, obviamente no damos a conocer mayores detalles, pero ya se ha interrelacionado con la persona perjudicada, indicándole el procedimiento a seguir. Estamos realizando la explotación del sitio, la verificación de, obviamente, de todo lo encontrado en el lugar de los hechos, para poder tener mayores elementos de convicción, y sobre todo dar con los integrantes los nombres de este posible grupo delictivo que está generando este tipo de actividades en nuestra administración. El material explosivo era un taco de dinamita, no es la primera vez que encontramos este tipo de material explosivos dentro de nuestra ciudad. Ya hemos encontrado inclusive granadas o lanzacohetes, pero estamos, como les dije siempre, mostrando una manera proactiva para evitar la consumación de un mal mayor. Policía Nacional, enfocamos los operativos de una manera planificada las 24 horas del día. Estamos desarrollando los operativos de concentración dinámica, con la participación del eje preventivo, del eje investigativo y del eje de inteligencia. Estamos haciendo los operativos en los lugares focalizados, georreferenciados, delictivamente. ¿Todo lo dijo entonces el comandante que era un acto ya preparado, planificado, esto de la bomba? Presumiblemente, ¿no? Como le digo, nos manejamos en primera instancia con hipótesis, para posteriormente corroborar y tener certeza de que efectivamente qué pasó. En primera instancia son las hipótesis que podemos generar para poder entablar un universo total. Amigo de la prensa, coronel, en el cantón Atacame se registró un segundo robo en una gasolinera. ¿Cómo avanzan las investigaciones o qué detalles tienen sobre eso? Sí, efectivamente, tenemos, como le dije, ya identificados blancos, ¿no? Pero para proceder a aperturar una investigación previa es un proceso, y un proceso de manda de algunos días hasta poder corroborar y, sobre todo, hacer la investigación inherente a tal actividad. ¿Se conoce el monto en el que se trajeron de ellos? Presumiblemente era lo despachado hasta el momento en que se consumó la actividad. ¿Podemos conocer más características del material explosivo de las investigaciones que lo han hecho hasta ahora?